Pero me ha parecido muy mal que me hayan obviado. Machismo total. Y yo, bien, gracias, me obviaron. Sí, pero me ha parecido muy mal que me hayan obviado. Machismo total. No. Total, total. Sí, los tres y yo, ¿qué? Estoy pintada acá. Pero bueno, fue un ratito. No, 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 no. Pero bueno, fue un ratito. No, 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 no. A Anderson dice todo va a salir bien y que el capitán, y que él es el capitán de esta selección y el referente ídolo. Siento que lo que hizo Germán Gutiérrez terminó perjudicando de manera determinante al Junior de Barranquilla. No. 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 Gracias.